ALGUIEN TE ESTÁ MIRANDO ALGUIEN TE ESTÁ MIRANDO es una película argentina de terror del año 1988 la cual considero bastante interesante pero antes de ir con la crítica, ¿de qué trata alguien te está mirando? la historia tiene lugar con un grupo de chicos que son sometidos a pruebas por parte de unos científicos estadounidenses básicamente están probando una sustancia que les permite unir el sueño de una persona con otra donde todos sueñan lo mismo los chicos hacen todo esto y luego se van del laboratorio y se van hasta una casa a descansar y pasar el rato pero en el camino se encuentran con un grupo de punks quienes los buscarán para matarlos el asunto es que luego cada uno de los jóvenes muere no solo a manos de los punks sino que también a manos de una chica que se supone que es la amiga de todos al final se enfrentan estas dos chicas y la que los iba a matar a todos muere y aquí nos enteramos de que en realidad nunca se fueron del laboratorio y que todos soñaron lo mismo y la película vuelve al inicio pero en realidad eso no es lo que pasa porque la chica se despierta en un lugar que no es el laboratorio y ahí muere asesinada en un sueño a manos de su amiga considero que la película es buena y más aún para la época en la que salió explora un concepto bastante bueno y los ángulos de cámara utilizados así como también la musicalización es muy buena cabe destacar que suena soda estéreo de fondo en una de las escenas que tiene una carga metafórica impresionante pero volviendo con la época considero que para este tiempo en el cual salió si la película es buena pero hoy en día no tendría cierto grado de aceptación debido a los diálogos subidos de tono que esta tiene por otro lado un punto negativo son las actuaciones de algunos personajes que de por momentos se los nota sobreactuados pero más allá de eso alguien te está mirando es una muy buena película tarda en llegar a su clímax pero en definitiva logra su cometido de entretener y crear una atmósfera de terror y suspenso es por eso que a esta película le doy un 8 sobre 10 pero esta es mi opinión y si ya la viste comentame abajo que te pareció y de paso suscríbete dale a la campanita para más videos así esto es todo por ahora hasta la vista chau chau